El Pleno de la Dirección Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución en Granma se desarrolló en sesión extraordinaria en la sede del Comité Provincial del Partido, presidido por la primera secretaria Yanay Sikapó Nápoles y el Vicecoordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Vladimir Sauri Bermúdez. Como parte de la política de movimiento de cuadros, el plenario acordó liberar del cargo de coordinador provincial al compañero Osnel Zamora Martínez con más de 20 años de experiencia en la tarea y en su lugar promover a Yanis Leidy Ramírez Rosabal, quien se desempeñaba como secretaria de Vigilancia, Prevención e Ideológica en la dirección del mayor organismo de masas del país en esta zona del sur oriente de Cuba. Al compañero Osnel Zamora Martínez se le asignarán otras responsabilidades sociales en correspondencia con su brillante hoja de servicios, donde logró mantener por cuatro años consecutivos la condición de vanguardia nacional en el trabajo de la organización AGRAM y sede de cuatro actos nacionales por la efemérides del 28 de septiembre. Así lo reconoció la principal dirigente política en Granma. Los destinos de los Comités de Defensa de la Revolución en esta provincia durante el próximo lustro serán conducidos por Yanis Leidy Ramírez Rosabal, con más de 15 años de experiencia en el organismo, quien fue coordinadora en los municipios de Buea, Riva y Bayamo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.